Un total de 1.261 personas se han matriculado en las escuelas deportivas municipales para la temporada 2013-2014. De ellas, 1.089 han solicitado plaza en Estepona y 172 en la barriada de Cancelada. Las actividades se impartirán a partir del día 1 de octubre, tanto en las escuelas destinadas a jóvenes y menores, como en las de adultos. Los usuarios interesados en solicitar una plaza todavía pueden hacerlo, bien en aquellas escuelas deportivas con plazas libres o bien quedando en lista de espera. El Ayuntamiento ha informado que se han creado tres nuevas escuelas deportivas como oferta a los ciudadanos. La de Pilates, para la que había una gran demanda. La de Stretching, destinada a la práctica de ejercicios relacionados con la espalda, la tendinitis, estrés y la tensión muscular. Y la escuela de gimnasia de mantenimiento, kilómetros 5-10, para alumnos que quieran entrenar atletismo de corta y media distancia. Las escuelas municipales contemplan actividades de balonmano, fútbol, atletismo, aerobics, step, zumba, cardio y tonificación, deporte adaptado, gimnasia de mantenimiento, judo, karate, actividad física para mayores, multideporte, psicomotricidad, gimnasia rítmica y tenis. Y la Fundación 24 Horas gestiona las escuelas de pádel, baloncesto, badminton y esgrima.